Negocios, terminó con proyectos de vida, obligó a que más de dos millones de personas migraran al exterior e incluso fue la causa para que algunos ciudadanos perdieran la vida debido a la desesperación y la incertidumbre de no poder recuperar su dinero. Regresemos en la historia, ubiquémonos en los inicios del mes de marzo de 1999, escuchemos los testimonios de una parte de esos millones de afectados por el congelamiento de depósitos, testimonios de ciudadanos que vieron derrumbados sus sueños por la confiscación de sus ahorros. Gracias. ¿Por qué ahora? ¿Qué nos dejan, señorita? ¿Por qué? Yo soy madre de cinco hijos. Yo soy madre de cinco hijos. El 8 de marzo de 1999, el gobierno de Yamil Maguatbid anunciaba un feriado bancario que se decía duraría 24 horas. En mi calidad de superintendente de bancos, comunico a la opinión pública que la Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy. Sin embargo, la medida se extendió por cinco días. Hoy no hay bancos. Imposible, él está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este magoa nos tiene fregado. A mí personalmente me cogieron con un, sin un solo centavo en el bolsillo. Sin un solo centavo en el bolsillo. Maguatbid intentaba explicar la razón de esa decisión. Pero la magnitud y la emergencia de la crisis que vivimos no me permite esperar a que el com... Mientras la ciudadanía se encontraba en medio de una tensa incertidumbre. Mientras la ciudadanía se encontraba en medio de una tensa incertidumbre. CONTRACIA. ES UNA GRAN MOLESTIA ENCERCIA DE ESTOS. ACERCA DE ESTO. LOS BANCOS CERRADOS, TODO ESTÁ EN LA LONA. ES ALGO INAUDITO, QUE NO SE PODÍA SOPORTAR. NO SE TIENE UNA MEDIDA CIERTA DE QUE ES LO QUE ESÁ PASANDO CON EL SISTEMA FINANCIERO. EL FERIADO BANCARIO NO FUE SUFICIENTE, POR LO QUE POCO DESPUÉS, VINO EL CONGELAMIENTO DE DEPÓSITOS. EL FERIADO BANCARIO NO FUE SUFICIENTE, POR LO QUE POCO DESPUÉS, VINO EL CONGELAMIENTO DE DEPÓSITOS. EL FERIADO BANCARIO NO DEMOS, QUE NO ESTAN ASEJANDO DIJO QUE SABÍA COMO HACERLO DIJO QUE SABÍA COMO HACERLO DIJO QUE NO OS LO HIZO DE VENTA MULTIPLIFÓ POR 20 CADA PRECIO CUANDO NOS ARRANCHÓ LA LUZ Y EL GAS LE DIO UNA PROFINITA A LOS BANQUEROS Y AL POBRE PUEBLO SOLO CARIDA 1.840 millones de dólares pertenecientes a los clientes y que se encontraban depositados en 17 bancos privados fueron confiscados. Y fue más. 681 millones 500 mil dólares de la banca offshore también quedaron congelados, así como 145 millones de dólares retenidos en sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. Y es un sentimiento que se vaya a la plata sin tanto sufrimiento que nos causó a nosotros trabajar. Yo tengo 61 años, no soy retirado, pero he ahorrado mi plata trabajando y luchando. Y le pido, señor presidente, no nos dejen a calle, por favor. No nos dejen, por favor. ¿De qué vamos a vivir? Somos gente honrada, gente del pueblo. Yo soy un hombre trabajador. Así millones de ecuatorianos perdieron su dinero, perdieron todos sus ahorros. Porque prefiero morirme yo y no dejar de morir a mis hijos. Si ya no tengo con qué mantenerles, si ya no voy a tener con qué mantenerles, entonces ¿para qué? ¿Para qué quiero mi vida? ¿Para qué quiero mi vida? Convulsión social y económica que se mezclaba con la inestabilidad política que vivía Ecuador en aquellos años. Esto es lo que sucedía en 1999. Una evidente tragedia social. Pero ¿cuál fue el factor que desencadenó la crisis bancaria en el Ecuador? Sigamos en esta retrospectiva. Retrocedamos aún más en el tiempo. Ubiquémonos en 1994, en el año en el que Sisto Durán Ballén era presidente de la República. Y desentrañemos allí las causas que dieron origen a esta crisis que enfrentó la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Y de las cuales salieron beneficiados banqueros y otros grupos de poder. Mi primera escuela era María Luisa Solís Sánchez. Cuando yo estaba estudiando había primero, segundo y tercero en el mismo aula. Eran las banquitas donde uno se sentaba uno encima de otro. Le digo uno encima de otro porque en la banquita donde yo estaba nos ponían tres flaquitos juntos. Y estas banquitas que ya que se tambaleaban de un lado para el otro. De madera eran puertas. Ya este, era, no tenía contrapiso, tenía este piso. Así era en tierra. Y a las horas de recreo, como no era acercado, nosotros nos cogían los profesores y nos sacaban por partes. Nos sacaban primero, primer año, segundo, tercero, si se hacía. Aquello que muchos estimamos es una última oportunidad. Justo cuando Erika Urrutia asistía a la escuela primaria, Sixto Durán Ballén ganó las elecciones. Y el Partido Social Cristiano conservó sus influencias y volvieron a las de siempre. Se conoció cómo fue otorgado un formidable préstamo a los propietarios de una empresa financiera en bancarrota. Nadie se olvida de flores y miel. Tampoco de la impunidad. Y la justicia sitiada por el presidente para salvar a sus parientes. Se propiciaron leyes para quitar los controles al sistema financiero. Sixto Durán Ballén apoyó la iniciativa y los social cristianos la aplaudieron. Casi sin regulación, se iniciaron los préstamos vinculados. Empresas fantasmas, dispendio y farra. Se había sembrado la semilla de una quiebra del sistema financiero. Siempre la ambición puede más. En el gobierno de Durán Ballén se construyó una bomba que estallaría cuatro años más tarde. Yo creo que hay muchas, variadas formas de corrupción de la política. Desde leyes hechas con dedicatoria, como la famosa ley de instituciones financieras del gobierno de Sixto Durán Ballén, que según dijera el doctor Carlos Julio Rosamena Monroy, ex presidente de la república. Fue una ley preparada para de este modo dejar listo el escenario para el atraco bancario. Se permitió además la concentración del crédito en empresas de propiedad de los banqueros. Y se permitió que los banqueros tengan, no sean solo banqueros, sino que tengan otras actividades. Los banqueros concentraron el crédito en empresas de propiedad de ellos. Es decir, se repartieron los ahorros de los depositantes en créditos a las empresas vinculadas. E incluso crearon las empresas fantasmas, estas empresas de papel que no cumplen una función, no generan empleo, no pagan impuestos y que sirven hasta hoy, que existen hasta hoy. Lamentablemente como no pasó nada, digamos en términos de las irregularidades que se cometieron en esa crisis por parte de los banqueros, porque no fueron juzgadas ni las empresas vinculadas, ni las empresas fantasmas. Se sigue con esas prácticas y además con la creación de fideicomisos para burlarse de la ley, ¿no? Gracias a la ley general de instituciones financieras, hubo un boom del crédito y creación de nuevas instituciones, bancos, compañías financieras, intermediarias financieras y compañías de leasing. Muchas de ellas quebraron. Hicieron que el capital se concentre en pocas familias que especularon con esos fondos a costa de los bancos y desde luego de los depositantes. Así es que el iniciador del problema es Sixto Durán Ballén con esa ley y desde luego congresos posteriores y gobiernos posteriores no alteraron la herencia que tanto había beneficiado estos bancos. Los congresos son cómplices y sin duda alguna congresos que tenían allí mayoría del Partido Social Cristiano, de la Democracia Popular, del Partido Roldosista Ecuatoriano y otros aliados que son los que comprometieron con sus votos, no solo la aprobación de esa ley, sino todo el esquema que a su vez Sixto Durán Ballén quiso promover de privatizaciones de todo lo posible en el Estado. Pero no solo existió presión política para que se apruebe esta ley, sino también económica. Atrás de esto, como siempre, estaban los grandes grupos financieros. Uno de ellos, el multibanco Banco de Guayaquil. Hoy conocido solo como Banco de Guayaquil. ¡Banco de Guayaquil! A la cabeza, el ahora político y banquero, Guider Molazo. Simultáneamente jugaban dos roles. Por un lado, estar en los puestos administrativos o de poder en la toma de decisiones, como la junta bancaria, en donde al mismo tiempo ellos estaban manejando y controlando sus propios negocios. En este caso, estoy hablando de negocio como el sistema financiero, en donde el dinero se convierte en mercancía. La mercancía en este sentido se convierte en un negocio, hacer plata más plata más plata. Esa imbricación fuerte, poderosa, sin una regulación para separar lo que le correspondía estrictamente a la gestión privada financiera de la sociedad y lo que es la regulación económica y financiera que le corresponde al Estado, estaban totalmente entrelazadas. No había separación. La presión era tal que, abiertamente, a través de medios de comunicación, exigía a Sixto Durán Badén las sanciones favorablemente. Y así sucedió. El 12 de mayo de 1994, esta ley que tanto pedía a gritos del multibanco, determinaba que el Banco Central sea el garante de los depositarios de la banca privada. Es decir, si una entidad financiera no podía cubrir sus operaciones, el central las asumía. Más pérdidas para el Estado. Y ese rol lo jugó muy bien Guillermo Lazo, beneficiando a su gremio y, lógicamente, perjudicando al Estado y a la ciudadanía. Fue miembro de la Junta Monetaria de 1996. La misma junta que, en más de una ocasión, ayudó a los bancos para que no quiebren. Claro, Lazo era juez y parte. Por un lado, miembro de la Junta. Y, por otro, representante de la Asociación de Bancos. Haber estado al tanto de la situación de los bancos. Es decir, todos los banqueros han tenido una especie de práctica común, ¿no es cierto? Cuando fui gerente del AGD encontré esta práctica común, por ejemplo, de crear fideicomisos que no estaban registrados en ninguna parte y que servían para esconder activos. La práctica de crear empresas fuera del territorio nacional, empresas en los paraísos fiscales. Y, con esas empresas, pues, obtener créditos, ¿no? Que luego no querían nunca pagarlos, sin las garantías legales. Una vez más queda demostrado que a los banqueros poco o nada les importaba a sus clientes. Sin embargo, en estos ocho años de gobierno, todo cambió. Por supuesto. Molesta mucho, porque si antes tenían la posibilidad del control y de poder regular estas relaciones financieras de acuerdo a sus conveniencias, que son intereses estrictamente privados de grupo, ahora es mucho más difícil, no lo pueden hacer. Entonces, se genera menos riqueza para ellos, porque ahí hay una estructura pública que les está regulando, les fastidia. Bueno, hemos presenciado a lo largo de estos años muchas amenazas en el sentido de que el sector bancario está totalmente debilitado. Hace pocos meses se anunciaba un feriado bancario como en el año de 1999 y 2000, y era mentira. Guillermo Lazo, la mayor parte de su vida, ha estado inmiscuido en la política nacional. Es uno de los principales del Banco de Guayaquil. Su participación en política se remonta a los años 98 y 99, cuando fue nombrado gobernador del Guayas, durante la presidencia de Yamil Maguad. Y en el mismo gobierno, se desempeñó como superministro de Economía. Él tiene, sin duda alguna, un papel como ministro, superministro, como se decía entonces, en la economía, y conocía de estos temas no solo por ser ministro, sino por ser banquero, que era más importante que ser ministro. Y conocía los juegos bancarios que se venían haciendo desde la ley de 1994 sobre instituciones financieras. Sin embargo, él ha dicho más de una expresión que nunca estuvo de acuerdo con el feriado bancario. Supongamos que no, pero él como banquero conocía perfectamente bien lo que venía ocurriendo desde la época de Sixto Durán-Ballén. Lazo financió parte de la campaña de Yamil Maguad, cuando se desempeñaba como gerente general del Banco de Guayaquil. Aportó con más de 500 millones de sucres. A la fecha y al tipo de cambio significaron más de 91 mil dólares. Es lo que dice desde la perspectiva del juego político. Yo no tomé decisiones, yo era un ministro que salí pronto, no llegué a este esquema de salvatajes, ni de las condicionalidades, repercusiones que tuvo la AGD, etc. Pero, insisto, pero él era banquero. Y todos los banqueros estaban comprometidos con estos juegos bancarios a propósito de la ley de instituciones financieras. Con préstamos vinculados, con empresas que iban más allá de la simple actividad bancaria, con todo el esquema de retiro o privatización del Estado, con todo el esquema de aprovechar de los recursos de los depositantes. Como parte de su ejercicio, Lazo, como superministro de Economía, incrementó el impuesto al valor agregado IVA, según él, para mitigar la grave situación fiscal del país. Grave situación causada, entre otras razones, por la banca y su mal manejo. En este punto, el gobierno propone, a través de un proyecto de reforma tributaria, el incremento del IVA del 10 al 15%, como la mejor forma para financiar el presupuesto del próximo año. ¿El 15% del IVA? El IVA del 10 al 15, así es. Pero Guillermo Lazo también estuvo presente en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Ahí fue asesor económico y embajador itinerante. Uno de los capítulos conocidos de su colaboración con Gutiérrez es la de febrero de 2003, cuando se encargó de planificar y coordinar la visita del primer mandatario a Estados Unidos, en la que se reunió con George Bush y firmó la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Siempre que venimos al Banco Mundial, nos conreímos. Recapitulemos. El banquero Guillermo Lazo fue juez y parte de la Junta Bancaria. Este mismo banquero incrementó el IVA e incluso participó en negociaciones con organismos internacionales. Y sin olvidarnos, Lazo como banquero contribuyó con su dinero para que Jamil Maguaz sea presidente. Es como que alrededor de estas personas, o sea, se rodea un cúmulo de círculo social que están fortaleciendo esa posición. Y de ahí podemos ver cómo este fenómeno se incrustó en el manejo del Estado, se incrustó en el manejo de las políticas, de los ministerios, de cómo canalizar fondos, qué contratos hacer con qué transnacional, con qué empresas, etcétera, etcétera. Ese era el escenario que se presentaba en Ecuador a mediados de la década de los 90. Se configuraba todo un aparataje legal que permitiría otorgar privilegios y prebendas para un grupo minúsculo, pero con gran poder económico y por ende, gran poder político. Pero, ¿quiénes son los actores que auparon esas medidas y decisiones para beneficiarse? De inmediato recordemos la participación de personajes como Guillermo Lazo y otros cómplices y autores de este escenario que configuró réditos para la banca privada y perjuicios para la sociedad en general. Con este panorama en menos de un año de aprobada la ley de instituciones financieras, Ecuador se convirtió en uno de los países con mayor cantidad de entidades bancarias en la región. 33 bancos y 100 financieras. Pero pronto este libertinaje trajo secuelas. El Banco Continental, en ese momento la quinta entidad bancaria más grande del país, prendía las alarmas. Pero tenía en dicha normativa la tabla de salvación para solventar su crisis y no la desaprovechó. El sistema financiero estaba muy cómodo con el gobierno, es lógico, eran compatibles los intereses y de hecho cuadros importantísimos de la banca privada estaban en el gobierno o estaban colaborando activamente en el gobierno. No te olvides que ahí quiebra el Banco Continental de los famosos hermanos Ortega. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central. Prácticamente digamos el banco quiebra y el Estado a través del Banco Central sale y salva ese banco a un costo de más o menos 150 millones de dólares. Comenzaron los denominados créditos de liquidez otorgados por el Banco Central. El primero, el de febrero de 1995, fue de 63 mil 500 millones de sucres. Un año más tarde, en febrero de 1996, el préstamo superaba los 221 mil millones de sucres. Pero la realidad financiera del Continental estaba lejos de mejorar, en perjuicio de los depositantes. Sí, estuve, tuve ahí una cuenta en el Banco Continental cuando todavía estaba, como es, por aquí, por la mamá, donde tenía una sucursal por aquí, por la plaza grande. Y ahí tuve una cuenta de ahorros que tuve, o sea, aproximadamente unos 100 mil sucres era en ese entonces. Con lo que yo, con ese pequeño capital, empecé con una empresa, con una pequeña, con un pequeño negocio, digamos. No empresa todavía. Yo lo que me dedicaba era vender lo que era seguridad industrial, ropa de trabajo, todo eso, ¿no? Cuando un rato acá viene que quebró el banco, quebró, quebró, que tuvimos que hacernos, hacernos prácticamente, hacernos, ¿cómo le digo? Hacernos malabares para poder salir y continuar con el negocio. Y donde ya se me terminó el negocio fue a partir del feriado bancario. El dinero dado por el central solo había servido para beneficiar al grupo Conticorp, también de propiedad de la principal accionista de la institución, la familia Ortega Trujillo. Uno de sus integrantes, Leonidas Ortega, era el presidente del banco. Es que la ley del 94 había obviado la principal regla para que tenga éxito el sistema financiero de un país. Los banqueros podrían dedicarse a otras actividades y no exclusivamente a recopilar fondos como depósitos y a hacer préstamo con ello. Pero además permitió la vinculación de los bancos a empresas en las cuales invertían y de las cuales a su vez se beneficiaban. Estas son las famosas empresas vinculadas. Así es. Tenían un perfil bajo. Así como políticamente, ¿no es cierto? La mayoría de banqueros tienen un perfil bajo, pero son muy importantes en el financiamiento de campañas. Entonces llegó el momento de hacer historia. El Banco Continental se convirtió en la primera institución del país en recibir un crédito subordinado. Fue de 485 mil 400 millones de sucres. La figura establecida en la Ley General de Instituciones Financieras determinaba que la Junta Monetaria podía autorizar al Banco Central a entregar este tipo de crédito. Antes de 1999 en efecto hay un apoyo al Banco Continental como el primero al que se le hace un salvataje bancario. En los siguientes años se incorporarán otras financieras y ya entre 98 y 99 varios bancos grandes. Lo interesante aquí es que quienes formaban parte de esta Junta eran los mismos que impulsaron la creación y aprobación de la ley. Por ejemplo, Ana Lucía Armijos, ministra de Economía de la época y quien participó en la redacción del texto. Eda formó parte también del gobierno de Yamil Maguad, causante para muchos de la crisis financiera nacional. De igual forma, Guillermo Lazo, vocal principal de la Junta en representación de la Asociación de Bancos Privados, titular del Banco de Guayaquil, entidad que presionaba para la aprobación de esta ley. El mismo banquero que quiere ser presidente y quien además en una reunión reservada realizada entre el 19 y 20 de marzo de 1996 y que duró más de 19 horas, argumentó. Este caso es el típico de pérdida de confianza en una institución bancaria que se ha visto afectada por una serie de rumores. Eso no es ético, eso se podría entender. Ese fenómeno como un corporativismo de conveniencias y de intereses mutuos. Entonces, cuando se tiene la posibilidad de estar en altos cargos del Estado, se puede incidir en la ley. Se incide directamente en las tomas de decisiones de las políticas públicas. Además de eso, no son personas individuales aisladas. Hay todo un conjunto de esferas sociales que rodean a la personalidad de los que ostentan mucho más dinero en este sentido. Y vienen ahí muchas relaciones de amigos, de parientes, relaciones, digamos, o sea, de aduladores. Pero él como banquero conocía perfectamente bien lo que venía ocurriendo desde la época de Sixto Durán-Ballén y los juegos interbancarios a propósito de sus propias empresas vinculadas y de las actividades que los bancos ampliaron más allá del negocio regular que ellos tienen. Así que conocían muy bien los banqueros. Todos los banqueros de la época están comprometidos con lo que ocurrió en el feriado bancario y posteriormente. Es por eso le digo que me admira en sobremanera esta situación de que un hombre llamado Guillermo Lazo que fue, digamos, un banquero que estuvo de funcionario público en ese tiempo en el Ministerio de Finanzas, ahora se esté postulando para una presidencia, debería tener un poquito de dignidad y más bien escoger otra persona que tenga un poquito de perfil político, ¿no? para que pueda terciar con un gobierno que en verdad está haciendo unas obras que la partidocracia anterior nunca hizo nada, ni siquiera lo soñaron. Luego se descubrió que los banqueros con el dinero de los depositantes financian las campañas políticas y en consecuencia tienen políticos de alquiler, de alguna manera que tienen compromisos con quienes financiaron su campaña. La intervención del Estado al Continental se hacía efectiva. La mejoría del banco quedaba en manos de un nuevo gerente, Pablo Lucio Paredes, pero los 485 mil 400 millones de sucres no lo lograron. El hecho que el banco logró seguir funcionando con menos clientes lógicamente, pero siguió funcionando, quiere decir que sí se logró convencer a un número, digamos, menor, pero razonable de clientes para que se mantengan. El banco es la esencia de un banco en problemas, ¿no? convertibilidad. Sí, Pablo Lucio Paredes, que en casi toda su vida ha estado vinculado a la derecha y burguesía ecuatoriana. Trabajó en Teleamazonas, expropiedad de otro banquero, Fidel Egas Grijalva. Están claros que el congelamiento de los depósitos es simplemente un asunto, yo diría, desesperado, casi necesario, porque si el día lunes no había el congelamiento de los depósitos, lo que la gente iba a hacer era retirar su plata, pasarlo a dólares y llevarse ese dinero. Tomada la decisión, el congelamiento permite la oportunidad de hacer reformas estructurales que viabilicen el saneamiento del sistema financiero nacional. Si no hacemos nada, mientras tanto, cuando se descongelen los depósitos, la gente va a tener la misma desconfianza que tiene actualmente. Nunca, nunca se recuperó. Igual, tampoco del Banco Popular, tampoco se recuperó nada de eso. ¿Usted tiene en dos bancos? Claro, yo tenía, por mi negocio, tenía yo en dos bancos y justamente son los que quebraron. Como nos ofrecían ahí el oro y el moro, eran unos intereses que nos engañaban prácticamente, que era del 50, 60 por ciento a cualquiera le atraía, ¿no? También tuvo un hermano que ya falleció, pero él también tuvo un prejuicio en los bancos. Entonces, también llegó una impresión tal que prácticamente ya como que no quería ni vivir. Es que, mire usted, tener el dinero que se lleven ellos para hacer sus grandes negociados, eso se conoce como un abuso de confianza, ¿no? Su hermano, ¿cuánto le perjudica? Yo creo que no estoy seguro, no conversé mucho con él porque él era bastante hermético, pero sí fue una cantidad considerable. ¿De qué se enfermó? Prácticamente de los nervios. Retomando el tema del continental, tres circunstancias argumentó paredes para que la crisis de la entidad continúe. 13 mil millones de sucres retenidos por el Ministerio de Finanzas por concepto de impuestos, 75 mil millones de sucres de encajes que tenía retrasados del banco y el retiro sin freno de los depósitos de los clientes. Pese a todo este show de salvación que benefició a accionistas y perjudicó a depositantes, ya nadie creía en el continental, al punto que 19 años después, ni Vicente Córdoba ni René Rovalino volvieron a confiar en quienes ahora dicen ser los defensores ante las políticas económicas actuales. No sé por qué la gente no ve o es como es amnésica o es como le digo ciega. Porque imagínese lo que es si este señor viniera como presidente de aquí del Ecuador, él todo va a hacer leyes a favor de los bancos. Él nunca va a a irse contra sus propios intereses. Porque verdaderamente hay gente que desconoce y por eso apoya, digamos, a una persona que desgraciadamente es un banquero y los bancos lo que le benefician es a los ricos. A los ricos. Y luego de ser artífice de este capítulo de la historia ecuatoriana, ahora el banquero Guillermo Lazo pretende llegar a la presidencia de la república manejando un discurso de supuesta defensa popular cuando años atrás su participación y complicidad en capítulos como el del feriado bancario detonaron la peor crisis económica, política y social que ha vivido el país. Felizmente Ecuador ya comprende bastante bien que cuando hay de por medio banqueros, comerciantes, grandes, industriales, grandes empresarios, de candidatos a cualquier puesto siempre están defendiendo sus intereses. He construido un patrimonio que le pertenece o le pertenecerá a mis hijos ni un centavo al Estado Correísta. Ni un centavo al Estado Correísta. Una persona que jugaba tras bambalinas y ahora es una persona que juega en la escena pública tratando de desconocer, de ocultar la realidad de lo que ha sido su intervención en la vida económica y política del país. Y por consiguiente su reacción actual es una reacción de los ricos por preservar su riqueza. Ahora hacen noticia, ahora es un valor ser rico, ahora es un valor tener un gran patrimonio y supuestamente ese patrimonio ha sido originado por el trabajo con el sudor de su frente, parafraseando a la Biblia fruto del trabajo con el sudor del de al frente, que es otra cuestión. Aquellos que comenzaron de cero o aquellos que recibieron una herencia de sus padres logran la prosperidad de sus empresas y ahora se les dice no, esto no es para tus hijos, esto es para el Estado cobreísta, si son pocos aquí tienen a alguien que los va a defender y los va a representar. Yo creo que hay una buena conciencia ciudadana al respecto de mirar bien quién es el candidato que proviniendo de la banca, del alto comercio, de la gran concentración de capitales, desea introducirse en la política. En ese caso la gente lo mira, lo juzga y sabe bien de qué se trata. Y felizmente creo que hasta hoy la sociedad responde con claridad ante los mensajes de los ricos para la sociedad ecuatoriana. De un centavo al Estado cobre el Estado. Está expresando su ideología, la del individualismo extremo, casi, casi medieval, es decir, yo y mi dinastía. Esa es la visión, la del capitalismo salvaje, la de la ley de la selva. Efectivamente es absolutamente contraria al planteamiento constitucional que ordena la construcción de un sistema económico, social y solidario. Si son pocos, aquí tienen a alguien que los va a defender y los va a representar. Es lo más paradójico. Gente adinerada del Ecuador que mínimamente es afectada con una reforma tributaria sobre herencias y sobre plusvalía es la que, como en tantas otras ocasiones en la historia, se resiste a los impuestos directos. Son entonces dos sectores que vivían de una lógica oligárquica, una lógica de apropiación en base a un sentimiento de carácter corporativo que acumulan, que suman. Yo creo que los descontentos del neoliberalismo aquellos que digamos se enriquecieron en base a la aplicación de la ley de la selva, sea porque eran los actores directos o sea porque indirectamente estaban beneficiados, son los que están en este momento interviniendo en la escena pública para tratar de golpear al capital político que se ha venido construyendo en ocho años en los que se han creado importantes cambios y transformaciones. Por eso esta convocatoria es una convocatoria para defender a la familia ecuatoriana. Se habla de la familia y de la preocupación por la familia pero la pregunta que yo hago es ¿y quién se dolió de los tres millones de ecuatorianos damnificados del salvataje bancario que tuvieron que salir y cuyas familias se destrozaron, se desintegraron, y que recién con posterioridad sobre el esfuerzo de esos migrantes ha podido irse recuperando, reestructurando pero ya el daño fue hecho. Y cuando seamos gobierno y construyamos mayorías en la Asamblea Nacional tiraremos al tacho de basura en la historia la actual ley de herencia. Yo puedo dar cuenta que desde el año 1925 cuando se crea el primer impuesto a la renta en adelante estos sectores se han opuesto permanentemente a los impuestos directos. Esto es cuestión de conceptos, esto es cuestión de principios y los principios y los conceptos se los defiende con voluntad y no con cálculos matemáticos. si ahora el dato que entrega el SREI es de 15 mil millones de dólares estamos hablando de cerca de 5 o 6 mil millones de dólares que eran evadidos por estos grupos que utilizando el poder económico creaban una sociedad oligárquica absolutamente desigualitaria. Preveeremos aquella ley y la tiraremos al tacho de basura. Una serie de grandes medios de comunicación se han comprometido con estas altas élites de la economía del Ecuador para cuestionar medidas de gobierno y lo peor lo más trágico es tergiversando las cosas y alterando la verdad de manera que la gente se convenza que le van a quitar su herencia su legado su patrimonio su casa su pequeño terreno y que van a atentar contra su propia familia así que es triste el papel que esos medios han jugado para reforzar la idea de los sectores pudientes del país que defienden sus intereses haciendo creer a los sectores medios y populares que la defensa de sus intereses es la defensa de un interés nacional. Y hoy comienza un proceso que irá escalando poco a poco hasta tomarnos todas las calles del Ecuador. El banquero en la sobre es la punta de lanza de otro 30 de septiembre. Las condiciones del país son distintas pero esto de calentar las calles ciertamente que es parte de una estrategia de crear condiciones a ver si es que se derroca a un gobierno. él lo que está es orquestando a los medios de comunicación que le son afines a sectores sociales a sectores políticos con los que está vinculado aquellos que han sido afectados por las políticas que se han venido implementando. Y cuando seamos gobierno tiraremos al tacho de basura en la historia la actual ley de herencia. El banquero Lazo su fortuna ya ni siquiera la tiene en el Ecuador. Él es de aquellos evasores de los impuestos que a través de estos fideicomisos o de estos otros mecanismos ha trasladado sus dineros a paraísos fiscales. De manera que cuando él dice mi dinero para mis hijos efectivamente él sí lo va a cumplir porque está a través de la planificación de la herencia creando condiciones para saltarse su responsabilidad su obligación de pagar estos impuestos que son necesarios para contribuir a la financiación de la obra pública. Andes señala que el valor sobre el que el servicio de rentas internas SRI calculó el impuesto de Guillermo Lazo fue de 15 millones 105 mil 488 dólares con 15 centavos y el banquero tributó 5 millones 270 mil 536 dólares con 85 centavos multiplicado por los 12 meses del año Lazo ganó en 2014 el equivalente al sueldo básico de 28 mil 920 trabajadores de acuerdo a la información del servicio de rentas internas el político ejerció la presidencia ejecutiva del banco de Guayaquil desde 1994 hasta el 7 de mayo de 2012 donde percibía un salario de casi 77 mil dólares mensuales en ese entonces el salario mínimo era de 292 dólares es decir Lazo ganaba por mes el equivalente a 20 años de trabajo de un obrero estos altos ejecutivos con estas altísimas remuneraciones terminan siendo funcionarios mercenarios que van digamos con la consigna de la maximización de la ganancia pero sin ningún tipo de responsabilidad social ni con los sectores laborales de la empresa ni tampoco con la sociedad y con el Estado pero la ciudadanía está consciente en su enorme mayoría de que es mejor preservar esta institucionalidad y los cambios que se vienen desarrollando la crisis bancaria que soportó Ecuador en 1999 sin duda marcó un antes y un después en la historia de nuestro país las secuelas que dejó este hecho a nivel social aún son evidentes en los miles de ecuatorianos que decidieron viajar a Estados Unidos y otros países de Europa en busca de oportunidades de vida las historias de quienes fueron afectados por el feriado bancario y el congelamiento de depósitos son desgarradoras yo no he sido elegido presidente por el pueblo ecuatoriano para presenciar la disolución del Ecuador yo he sido elegido presidente para evitar que este país acabe de vida entonces yo estaba sin trabajo ya a mi edad ya no conseguía trabajo y tenía mi última hija estudiando ya estaba en último año de de bachillerato y en el colegio siempre le piden a uno tantas cosas hace falta y yo estaba desesperada no me devolvían el dinero dos años no nos ni nos devolvían ni nos pagaban intereses en el progreso y nosotros salíamos a las hacer la la bulla digamos en el en el amazonas ahí en el edificio del banco nos tiraban gases lacrimógenos pasamos horrores horrores de comer ahorrando se la van ajustándose la bebé para que ahora que nos dejan señorita para que yo soy madre de cinco hijos si no es plata que me he encontrado en la calle ni nadie me ha regalado señor no pueden imaginar que una cosa de estas es una infancia y justicia que hago con mi familia señor y ella a mi tiene que hacer porque la política sucia la política neoliberalismo de este infeliz yamil tuvimos que en el transcurso de alrededor de siete años los banqueros que eran los que manejaban la plata con un neoliberalismo que le quitó todo poder de control a la subvenencia de banco en donde se pasó la labor de auditoría a la acción privada en donde definitivamente todo hacía lo que le daba la gana tuvimos alrededor de 16 bancos que se convirtieron en bancos rateros esos esos rateros banqueros fueron metiéndole la mano a través de varios sistemas a los bolsillos de los ecuatorios que los bancos para captar fondos de los bancos de los bancos de los bancos ESO FUE LO QUE SUCEDIÓ. ERA MUY INDIGNANTE QUE ESTAS PERSONAS NO HAYAN TENIDO NINGÚN EMPACHO EN DECIR QUE SE HACE UN FILEADO BANCARIO Y SE CIERRA Y NOS QUEDAMOS CON EL DINERO DE TODO EL MUNDO. EL VIERNES VINO A RENOVAR LA PÓLICA Y LE OBRIGARON A QUE HABRA UNA CUENTA DE AOROS PARA PAGAR LOS INTERESES. DIJERON QUE EL DÍA LUNES PODÍAMOS VENIR RETIRADOS INTERESES PERO RESULTA QUE EL DÍA LUNES YA SE CERRADO EL BANCO. O SEA, ESTA SITUACIÓN ESTUVO YA PLANIFICADA Y ESPERABAN QUE HASTA EL DÍA VIERNES LA GENTE SIGA INCREMENTADO SUS AORROS PARA DESPUÉS DECIR QUE EL BANCO ESTÁ EN QUIERRA. YO VINO A RENOVAR Y ME OBLIGARON A QUE PONGA EN LIBRETA DE AOROS LOS INTERESES. YO DIJE DEIME EN CHEQUE PARA LOS RETIRAS QUE NO, QUE TIEN QUE PASAR EN LIBRETA DE AOROS. HEMOS LLEGADO UN MOMENTO EN QUE EL PUEBLO YA NO CREE EN LAS ENTIDADES CREDITICIAS. HE LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL SISTEMA DE DOLARIZACIÓN ES UN SISTEMA CONVENIENTE Y NECESARIO PARA EL ECUADOR. ES LA SALIDA QUE AHORA TENEMOS. ES EL CAMINO POR DONDE DEBEMOS TRANSITAR. ME DA CORAJE Y CORAJE PORQUE YO CONFIÉ MUCHO EN YAMIL MAGUAD. PORQUE ÉL FUE GERENTE DE LA EMPRESA QUE YO TRABAJABA UN TIEMPO Y ERA MUY BUENA PERSONA, ERA BIEN TRATABLE TODO Y A MÍ ME GUSTABA EL SEÑOR PERO NO ME IMAGINÉ QUE NO IMAGINÉ QUE NOS IBA HACER ESO. QUE LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR DEBERÍA SER DE 25.000 SUCRES. QUEDÓ EN NADA PORQUE CUANDO NOS DEVOLVIERON, NOS DEVOLVIERON EN DÓLARES. ESO LE DIGO QUE CUANDO YO ESTUDIABA MI HIJA Y NO TENÍA, TUVE QUE BUSCAR QUIEN ME PRESTE, HACIENDO EL TRATO DE QUE CUANDO ME DEVUELVAN LES VOY A PAGAR CON INTERESES CON TODO. ENTONCES, SUMAMOS TODOS LOS INTERESES DE TODO EL TIEMPO. Y MÁS DEL CAPITAL EN REGUÉ TODO. DE QUEDÉ SIN. 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 UN NACIMIENTO CON FORCEPS Y SIN ANESTECIA. LA DOLARIZACIÓN. EL CONSEJO DE QUE NO RETIRE EL DINERO, GIRA ALREDEDOR DE LA INSEGURIDAD EN QUE CAERÍA AL HACERLO. ¿DÓNDE LO VA A COLOCAR? SI ES QUE CONTRIBUYE CON SU CONDUCTA A DESESTABILIZAR EL SISTEMA, IGUAL LO PODÍA PERDER. NO TIENE RAZÓN DE SALIR DE UN BANCO PARA IR A OTRO BANCO. CUANDO ESTÁ GARANTIZADO TODO EL SISTEMA. EL GOBIERNO JAMÁS VA A INCAUTAR, JAMÁS VA A CONFISCAR LAS CUENTAS DE NADIE. TENEMOS QUE COMPARTIR LA RIQUEZA. TENEMOS QUE SER SOLIDARIOS CON LOS MÁS POBRES. EN LA SALVADORA DOLARIZACIÓN SE LLEGÓ EL SHOW. LOS ÍndICES DE RECUTURACIÓN SON MÍNICOS. ADEMÁS DE EN EL REPARTO TODO EL PUEBLO ECUATORIANO, INCONFORME CON LAS MEDIDAS ECONÓMICAS. DIino, RE over. SUÉLStar! SUÉLTENA EL CHICO! ESTÁ Why is still with the people? No, no, no. No, no, no. Es importante no olvidar el pasado, tener en cuenta el presente, reconocer los hechos y los actores de esos episodios para que la sociedad evite que las malas experiencias de años atrás se repitan. Llegamos al final de este especial. Gracias por acompañarnos y recorrer con nosotros parte de nuestra historia. Hasta la próxima. Inicio de espacio publicitario. Continuamos con este deber sagrado, tarea sagrada de informar a nuestros mandantes cada sábado. Porque el ciudadano necesita estar informado sobre los avances del país. No se pierda todos los domingos el reprise del enlace ciudadano. Y conozca las actividades realizadas por el primer mandatario durante la semana.